Intentaron huir con dos vinos de marca Santiago Queirolo y un whisky Johnny Walker, etiqueta negra, escondidos entre sus prendas. Los hermanos Jean Vilcahuamán de la Cruz de 22 años y Miguel Vilcahuamán de la Cruz de 22 fueron detenidos acusados de robo. Aseguraron que pretendían pagar por el licor hurtado, pero no les había alcanzado el dinero. Ellos se mostraron arrepentidos de este accionar. Nombre completo. Fuerte. Nombre completo. ¿Qué más? ¿Cuántos años? 22. Número DNI. 24, 25, 25. Nombre completo. Muy de la lana. ¿Cuántos años? 22. Número DNI. 7, 7, 11, 46. Caso similar sucedió en el supermercado Totus en el centro comercial Open Plaza, donde Yadira Ramírez Márquez, de 23 años, fue sorprendida por el personal de seguridad cuando pretendía hurtar dos muñecas y un juego de plastilinas. ¿Cuál es tu nombre? Yadira. ¿Cómo? Yadira. ¿Completo? Yadira Ramírez Márquez. ¿Cuántos años? 23. ¿Número DNI? 70, 7, 7, 3, 4, 3, 3, 4, 6, 3. ¿Natural de dónde? A Purino. ¿Qué es lo que tenía en su poder? Dos barbisos y… Dos barbisos. Y por qué lo tenía en tu poder? Dos barbisos. contenta. Los intervenidos en ambos casos fueron trasladados hasta la comisaría de Huancayo para las denuncias e investigaciones correspondientes.